El alma rota en mil pedazos No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por Dios no me ignores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliz alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu largo amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un naufragón No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por Dios no me ignores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliz alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliz alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Ten compasión te lo pido Porque me muero por volver contigo Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás No ves que estoy indefenso Y es por falta de tus besos nada más Gracias a todos Si. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!